es el que quería agarrar así porque si lo puedes tirar alguno aquí más cerquita como el cerro que él aquí es el tablón es de la zona del tablón desde parte de chile el agua para que cuando vengan este si el agua chile la chile la chile la chile la anguera y allá está bajo valle valle nuevo y todo para la chile la guerra y ahí sigue y estos son los cerros de ella para que si hay una persona que este que vive cerca de esta área cuando vean este vídeo que se suscriban y le den un like también con el dedito para arriba y puedan mirar todo su tierra aquí todos los cerros que están aquí todos de ustedes aquí de los que vean este vídeo va a ser este terreno todo todo eso para que lo vean y miren todo eso bien miren qué bonito bien chidas ahora ahorita son como las son son las seis de la tarde ahorita con esta gente vídeo 6 de la tarde de tener este vídeo ahorita aquí 2023 la fecha que es 25 25 de enero 25 de enero para todos aquellos que lo van a ver del 2023 ahí lo van a ver ahí se van a ver ahí se van a ver su montaña su monte y ahí se acuerdan alguno que esté pegado ya está en Dallas, Texas, Houston, Texas, San Antonio, Texas, Fort Worth, Corpo Christi allá para todos aquellos lados allá que se recuerde alguien aquí que se recuerde de su tierra no se les olvide que esta es su tierra su tierra no es eeuu eeuu no tiene que ver nada esta es la tierra de ustedes aquí el salvador acuérdense que aquí comían frijoles no van a estar diciendo ya solamente en inglés yo este que no conozco los green beans que no se que 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 allá y que no conozco los frijoles porque le han cambiado el nombre en inglés pura mentira pura casaca son cazaqueros son es que para que no digan eso si que ya no vengan diciendo green beans o que es habichuelas y que no se que red chicken no se que dicen también allá porque le cambian nombre piensan que es el lenguaje de ellos ya ya que es spaghetti guarajado y que no se que bis no se son los macarrones ajá y son los macarrones volando ajá ahí está para que lo vean todo ahí y no vayan a andar diciendo también aquí como anda aquí el sobrino que anda diciendo anyway 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 jajaja 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 aquí está toda su tierra engaghin machin machin si no le creen ahí está el nephew y de este el sobrino y está y ese mero ese es el sobrino y bien machín nada que haya andar con dedito caído no machín jajaja jajaja jaja 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 jajaja jajaja jaja mal chín jajaja jaja aquí todo esto aquí, mira nomas, aquí hay desgranados ya el maíz y todo aquí y por ahí andan los becerros, los chivos y todo no, allí no es el baño, es un hoyo aquí es todo esto aquí que se andan diciendo por ahí que es anyway que no sé qué y que allá así y luego dicen que son esos dicen y son frijoles y son green beans dicen otros no se crean puro relajo aquí todo esto aquí, miren esto es pura tierra, bonito aquí las meras 6 de la tarde 25 de enero del 2023 aquí andamos la marañonera, el tablón, no sé cómo lo dicen por aquí también, el valle nuevo, el delirio, todo por ahí abajo ahí está miren, pura montaña y para abajo miren nomas aquí para abajo y ahí está el platanar, doy para abajo una chácara, pura banana la bananera allí ahí para abajo mucho banana y hoy vamos aquí para arriba vamos aquí para arriba, están los palos de marañones y ahora es que oscuro, ahí está la bananera, todos ahí para abajo así que mándale saludos a tu chavo también pues dile ahí estamos aunque no lo veas hay que saber que un día te tal vez de repente no lo veas sabemos que... sí sí